Estaba la brazucca tan otro leve. Estamos arruinados hermano nosotros. Ellos están ahí. Ey, re poca inflación tuvieron ellos. ¿Viste cómo es esa parte? Estaba ahí como... Los movimientos me imagino. Como re cuidado todo. Sí, sí, sí. A los vagos vos lo escuchabas. Están derritidos. Se están derritiendo en la arena, boludo. Como un cubito de hielo con el más adentro. Y pegando la ola. Y vos decís, nosotros estamos arruinados hermano. Estamos arruinadísimos. Cinco lucas, una lata, todos ellos. Decís, qué bien que hicieron todos. Cualquier gobierno que agarra está mejor siempre que nosotros. Nosotros estamos arruinados hermano. Pero bueno. Bueno, y además cómo lo toman también. Se lo toman como con soda. Aquí viene este tema. Aquí viene este tema, Garota de Ipanema. Resulta que ayer... Vieron que hace poco salió una noticia de un pibe de Buenos Aires que hizo un dibujo de la ciudad aérea. Un dibujo aéreo de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como que salió en todos lados. Estamos viendo ahí a través de YouTube. La ciudad de Buenos Aires hecha completamente a mano. Pero también lo presentaban como que era... Ey, todo bien con el pibe que lo hizo. Porque la verdad que es un crack. Pero claro, lo presentaban como que era una... La primera vez en la historia. Claro. Que fuera pionero. Claro, súper pionero. Y bueno, podía ser pionero en Buenos Aires. Pero quería yo detallar que Santa Fe ya tenía uno así desde los 90. Ahí está. Desde los 90. Vos porteños, sorete. Desde los 90, Santa Fe, por lo menos mediados de los 90. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay una imagen. Hay una imagen de Santa Fe aérea. Y se puede ver el puente volgante por la mitad. Sí. Ahí la estamos viendo. Miren, la vez que se ve el puente volgante. Dice Santa Fe de la Veracruz. Entonces, ¿cómo lo consigo? Porque esa imagen es una... ¿Cómo sería? Una lámina. Una lámina. Una lámina grande. ¿Sí? Debe ser una... No sé, pero es grande. Nada más va a salir del tamaño, pero una cosa grande, como un cuadro. Bien. Y me acuerdo que lo tenía un amigo en la casa. Pablo Romero, le mando un saludo. Si está escuchando. Lo tenía en la casa. Y claro, cuando vi toda esta noticia, yo dije, claro, si no sabes, ya tenemos uno. Yo ya vi uno de Santa Fe, por lo menos en la casa de mi amigo. Sí. Entonces le mandé un mensaje. Le digo, ¿vos seguís teniendo este cuadro? Porque se mudó. Sí, lo tengo. Yo llego a casa y te mando una foto. Bueno. ¿Te acordás quién lo hizo? Y de toque le salió. O sea, que evidentemente él se conocía con la persona que... O los padres se conocían. Porque mi amigo ya lo tenía que de guacho. Mirá, ahí está color. Claro. Gualdemar Castaño, me dice. Ah, Leo. Yo ni idea. No, tenía ni idea de quién era Gualdemar Castaño. Entonces, bueno. Yo, viste, que siempre transmito cosas. Digo, bueno, en Twitter. O sea, todo bien con esto, pero Santa Fe ya de los 90 teníamos uno de estos. Acá lo comparto. Lo hizo Gualdemar Castaño. Y todo el mundo empezó a contestar abajo como, qué grande Gualdi. Uy, cómo se extraña. Uy, el remero, viejo de regata. Yo tengo uno más moderno. Yo tengo este, el otro. Qué grande Gualdi. Un arquitecto barro. Se lo extraña. Bueno, era como que todo mucho cariño. Lo conocían. Hizo la voz. De Tincho Carpincho. Ah, bueno. De golpe, Gualdemar Castaño estaba en todos lados. ¿Me entendés? Era un pulpo que había abarcado una parte cultural de una época que yo no lo tenía. Pero después cuando empecé a ver dije, ah, sí, sí. Más o menos creo que lo registraba por otras cosas, pero no lo tenía por menos de car. Sí. Entonces, bueno. Yo también, a la par de Twitter, lo comparto en Instagram. Me llega un mensaje. Ese era mi suegro. No. Veo el mensaje. Abajo estaba el mensaje de la novia. Se nota que este chico le mandó a la novia. Le dice Flaminia Castaño. Bueno, me llega el mensaje. Ese era mi viejo. Lo hizo él. Te paso el más actual. Que es el último que mostramos recién a color. Porque el primero para mí es una reliquia porque se ve el puente por la mitad. Sí. Y se ve Paseo del Sol. Que Paseo del Sol es después del 95. Entonces, se nota que fue hecho entre la franja del 95 y el puente se levanta de nuevo en el 2002. Pero en el 2000 ya arranca como a trabajárselo. O sea, que debe ser entre el 95 y el 2000-2001. Ajá. Ahí estamos viendo ahí un pedacito del puente. Claro, claro. Entonces dice, te paso la más actualizada. Ah, qué bien. Le digo yo. Y yo como había leído en Twitter de que se lo extrañaba. Entonces le digo, disculpa que te pregunte, ¿no? Que me metan en el tema. Pero, ¿tu papá falleció? Sí. Me dice, falleció en el 2021. Uy, hace repoco. 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 Y te paso la versión actualizada. Bueno, que es esa que está a color y todo. Bueno, le digo, qué pena. La verdad que es re linda lo que hizo. El trabajo que hizo es muy lindo. Aparentemente mucha gente lo está compartiendo. Lo está subiendo. Le digo, ¿tenés una foto de él? Sí, me pasa la foto de él. Y lo veo ahí al señor riendo. Que yo todo muy tierno. Y le digo, ¿me das una descripción de qué hacía? ¿Cómo era? Qué sé yo. Entonces me dice, bueno, es un arquitecto reconocido de la ciudad de Santa Fe. Por sus mapas alrededor del mundo. Desde su amada ciudad de Santa Fe hasta las playas de Ibiza. Después estuve buscando y había varias. He hecho en otros lados. Lo que le gustaba. Viajero empernido con su cámara fotográfica. Recorrió gran parte del mundo plasmándolo en un simple papel y lápiz. Egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Y siempre homenajeado por sus hijas Flaminia y Renata. Bueno. Hermoso. Hermoso todo. Le digo, ¿te molestaría si yo comparto esta historia? Como que, bueno, justo apareció. Porque la gente estaba arrepentida. A ver, mirá, vete, ¿qué es yo? Entonces lo comparto. Le digo, ¿querés que lo comparta? ¿Tenía una canción favorita? Para que comparta la historia. Dice, sí. Garota de Ipanema. Bueno, entonces. Ahí está la canción. Lo armé. Bueno, lo armé todo yo. Le puse Garota de Ipanema. Lo subí. Un carazoncito de la cara de él. Y puse una historia con Chimi. ¿Por qué una historia con Chimi? Porque, viste, son esas cosas que te van pasando. Que, viste, se van articulando mundos, situaciones, vidas. Y, bueno, me parecía lindo compartir esto. Mucha gente arrepentida de este tema. Y después. Se nota que uno me mandó un mensaje. Me decía. ¿Te animás a retarlo obsesivamente? Para que haga la imagen aérea. Como la de. Y entonces. ¿Y qué te? Le dije, ¿te animás? ¿Te animás o no, campeoncito? ¿Y qué te dijo? No. Y me dice. Dudo que llegue. Porque se nota que él lo conocía. O algo. Se nota que. Dice. Dudo que llegue a hacer algo de la calidad de este loco. Pero. Pero, maní. Buena. Para la noza, chicos. Hacer la toma. La toma. La toma. La toma. Él tiene un montón de tomas. Así, viste. Parecía. Pero lo más fiel posible a cómo está registrado ahí. Es alta igual, eh. Alto dibujo, boludo. Mal. Mal. Está muy bueno. Y encima se ven allá, no sé si ven esta, la más vieja, pero se ven las banderas arriba. En la izquierda se ve la de Colón. Atrás del Parque del Sur se ve la bandera con el estadio. Ahí va. No llegamos a percibir acá. Ah, sí, sí. Y también el de Unión. Y también el de Unión. A ver, esto es arte. Ahí se ve el Paseo del Sol. Está la vieja. Se ve el Paseo del Sol, el estacionamiento, el Walmart. El pozo está al lado. Hay que sentarse a hacer esto, loco. Es una pasión. Yo hice uno una vez, pero uno, sin saberlo, inspirado en esto, hace muchos años se lo regaló un amigo. Pero, no, sí, obviamente, pero te quiero decir que medio que lo hice. Este es mucho más copado. Y después también recordaba que en muchos negocios estaban estos tipos de almanaques. Se nota que el loco después lo hacía o con empresa. Entonces, por ahí, tipo, qué sé yo, ahora no existe más, pero Triferto aparecía. Se nota que estaba ahí como medio una movida también publicitaria. Súper pillo, digamos. Re copado, claro, claro. A ese tiene unos cartelitos, te va diciendo, acá está esto, acá está lo otro. Pero, recontra. Ese más actualizado, a color, bueno, ya el puente ahí en pie. Sí, sí, el puente en pie. Hermoso, hermoso. Re piola. Ahí tienen para ustedes, por tenis. Bueno, re bien este chico, tal vez, como dice el Chimi, para Buenos Aires fue el primero. Pero acá ya teníamos uno hace mucho. No, de todo bien con el chico de Buenos Aires. Si no, ¿cómo va a decir ahí? Nosotros nunca nos quedamos atrás. Y Santa Fe siempre está vanguardista en todo. Nada más que a veces, lo que siempre digo, nos cuesta. La semana que viene voy a contar una historia. Voy a contar una historia que es la primera vez que se lee o se escuche la palabra argentina es en Santa Fe la Vieja. Y está escrito. Todo acá. Por lo menos está escrito. Es la tierra prometida. Es el documento más viejo registrado. Es un poema con donde se dice la palabra argentina. Que significa plata, ¿no? ¿Puede ser la palabra argentina? Claro, viene de esa... Un derivado de eso. Sí, de latín, de argentum, de gente relacionada al río de la plata. Claro. Pero así que, viste, nosotros somos muy grandes, solo que a veces no nos damos cuenta. Sí, pero, o sea, no sé si claramente no es un acto de humildad, sino que capaz que no sabemos... No, no, es que humildad no es. ¿Humildad es otra cosa? ¿Lo ignoramos o no lo sabemos? ¿Humildad es otra cosa? ¿Humildad es otra cosa? Me parece que nos estamos dando cuenta tarde de muchas cosas. No, es que también, sí, ha sido muy bastardeado esto de mucho tiempo y, bueno, no sé cuándo arrancó, pero se bastardeó a la larga de los años. Yo creo que también por esto de lo difícil que es realmente vivir acá, entre todas las inundaciones, que una vez se tiene que mudar y todo, es como que, viste, hay momentos que digo, pero mira esto, Flá, con Rafael se instalaron un día, nunca se mudaron y ahí te empezaron a meterle a todo, ¿me entendés? Y producen los gringos que están produciendo y no sé, siempre como que fue todo muy, viste, ahí agarró tirado los pelos, igual que Rosario, se pusieron, todos se ubicaron de una manera mejor, pero porque tuvieron este primer ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. Claro, en un medio de un humedal, clavaron una ciudad de medio millón de habitantes, que terminó creciendo a medio millón de habitantes. Bueno, me encantó la historia de Gualdemar Castaño, el arquitecto que dibujó Santa Fe en altura, ¿eh? Sí, hay un detalle más, el padre, se nota que también fue un artista muy groso, que está en artículos de Buenos Aires, a nivel nacional, el padre de este tipo, también. Ah, o sea que Castaño Gualdemar, Castaño Gualdemar, claro, todo con obras, otro tipo de obras artísticas y todo, pero un tipo muy groso, o sea, a nivel nacional, tipo, no sé si hay un blog, algo del Nacional de Bellas Artes, o sea que, claro, se nota que todos los locos ya venían con una tradición de pasta para dibujar y pintar. Me encantó. Gracias.